Claro. A ver. A ver, a ver. ¡Milkshager! No. A ver. No, me apresuré. Ahí vi que no. Claro. Pensé por el... Me dice que no. Que no es. A ver, a ver. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pensaste en Mick Jagger también? Sí, en un momento sí. Sí, sí, es muy parecido. Pero no es él. ¿Quién es? Frankenstein. A ver. ¿Sos Frankenstein? No, no es Frankenstein, Francesco. Ya. A ver, ¿quién es? ¿Quién? A mí también me hizo acordar a Frankenstein cuando lo vi, pero por su... Pero dijo que no, me llamaste y no, no. Pero que para mí era igual. Me llamaste como que lo tenías. Pero Guido, no. Pero sí dijo que no. Bueno, es verdad, sí. Su forma de andar como que me hace acordar mucho a Frankenstein. Pero no es Frankenstein, ¿no? ¿No? Claro, a ver. A ver. ¿Te anotaste y te anotaron? Me anotaron. ¿Quién te anotó? ¿Se puede decir? Sí. Y se pelearon en el Facebook mis amigos, que me habían parecido a una persona y otros a otra. Y ganaron por el que estoy acá. ¿Sos quién? ¿Lo tengo que decir? Sí. Largo. Largo. Sí. De los locos, ¿lo había sacado usted, locutor? Sí, totalmente. Total. Sí, igual. Pero qué mixague. Claro. Claro. Largo. Mirá. Mirá. Mirá largo. Largo. Mirá. No. Muy bien, ¿eh? ¿No se puede poner en blanco y negro a largo? A ver. Si vos lo ves a largo en blanco y negro, es largo. Claro. Lo que pasa es que no está en color. O sea, es largo, largo. Mirá, mirá largo. Mirá blanco y negro largo. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá largo. Uy, se le va yendo. Uy, la gran sien. Uy. Iguales, ¿eh? Es largo, locutor. Sí, sí, sí. Largo. Mirá, a ver, mirá lo largo. Mirá, quedá, mirá, le pones color, no es largo. ¿Ves? No es largo. Mirá. Le sacás color. Mirá, se le va, se le va. Es increíble. Mirá, igual, ¿eh? Señoras, señores, se saluda con Pico Mónaco. Muy bien, ¿eh? Con Pico Mónaco. Largo, largo. Claro. En la puerta de los parecidos. Adiós. Adiós.